A continuación, el mundo de la voz, junto a Marco Guzmán. Es muy, muy común creer que cuando uno habla durante un periodo largo de tiempo o en situaciones extremas de demanda vocal, por ejemplo, hablando muy fuerte, dando una conferencia o teniendo una reunión, o simplemente hablando en situaciones de rudo ambiental, es muy común creer que es normal fatigarse, es decir, sentir fatiga en tu voz o sentir fatiga en tu garganta. Esto no es como ir al cerro o como ir a trotar después de durante mucho tiempo de inactividad física, donde nosotros sabemos que es normal sentir fatiga, por ejemplo, en los músculos de las piernas. Entonces, se suele pensar de que es normal sentir fatiga también en la voz después de utilizarla durante largo tiempo. Esto no es así. Si bien es cierto, la voz también está producida por la interacción y contracción y relajación de varios músculos, los músculos de la laringe no se pueden considerar como que si fuesen músculos que actúan exactamente igual como los músculos de otras partes del cuerpo. En donde es más, cuando tú vas al gimnasio, por ejemplo, tu entrenador físico te dice es normal e incluso es deseable que te fatigues muscularmente en los músculos del cuerpo, porque eso implica de que existe rompimiento de las fibras musculares y después eso implica crecimiento muscular. Eso ocurre en los músculos del cuerpo, pero en los músculos de la garganta, que son los encargados de producir de la voz, ocurre algo total y absolutamente diferente. De hecho, para tu información, no existe evidencia científica de que cuando nosotros sentimos fatiga en la garganta es porque realmente los músculos que participan en la producción de la voz se fatigaron biológicamente, como los músculos de las piernas o los de los brazos, cuando hacemos actividad física. No. De hecho, la fatiga vocal, para que tú sepas, se diagnostica simplemente porque el paciente le dice al doctor siento mi garganta fatigada o siento que cada vez que hablo mucho o hablo muy fuerte, mi garganta se fatiga. De hecho, aunque suene raro, el diagnóstico de fatiga vocal se lo das al doctor tú cuando vas a su consulta y le dices vengo por fatiga vocal porque siento que mi garganta se cansa o mi garganta queda pesada después de hablar un buen rato. Esto obviamente ocurre de forma más a menudo en aquellas personas que son profesionales de la voz. Por ejemplo, cantantes, locutores, actores, pero aunque no lo creas, el grupo más afectado por fatiga vocal en el mundo son nuestros queridos profesores. De hecho, los profesores normalmente trabajan en ambientes que no son adecuados para una voz sana, ambiente con acústica no correcta, con mucho ruido ambiental y además tratando de controlar a un grupo de niños que normalmente no se porta de la mejor forma. Pero también acá es importante hablar de otro concepto. No solamente saber de que no es normal fatigarse y si es así tienes que ir al doctor para ver qué está ocurriendo en tu garganta. Pero tampoco no es normal sentir esfuerzo en la voz. Ustedes dirán, ya, pero ¿qué diferencia hay entre fatiga y esfuerzo? Mucha. De hecho, se suelen confundir, pero yo les voy a explicar por qué no son lo mismo. Cuando hablamos de fatiga vocal, como estamos viendo acá en la imagen de apoyo, estamos hablando de una sensación de que la función fonatoria declina, es decir, de que la voz ya se siente un poco más débil, de que la cualidad de la voz cambia, de que sentimos la garganta más pesada, pero también, por ejemplo, es más difícil aumentar el volumen de la voz o llegar a tonos agudos. Es decir, no solamente hay una declinación o una disminución de la sensación de garganta cómoda, sino que también hay una declinación o disminución de la función. Por ejemplo, la incapacidad de poder aumentar el volumen de la voz o llegar a tonos más agudos. Esa es la fatiga vocal. Pero el esfuerzo es algo totalmente diferente. El esfuerzo se define, como estamos viendo, como el exceso de trabajo. Por ejemplo, una persona de afuera puede que se escuche con su voz normal y le dicen, oye, tu voz se te escuchó súper bien cuando viste la charla o cuando cantaste. Pero uno dice internamente, claro, tal vez mi voz por afuera se escuchó bien, pero tú no sabes el gran trabajo que tuve que hacer con mi voz para que se escuchara medianamente decente desde afuera. Ese exceso de trabajo es lo que nosotros denominamos esfuerzo. Entonces, fatiga sería como la disminución de la función, tanto perceptual como fisiológica, pero esfuerzo se entiende más bien como el exceso de trabajo. Ahora, tú te preguntarás, ¿y qué importa hacer exceso de trabajo? Es muy importante, porque cuando tú estás haciendo más trabajo del que realmente le corresponde a tu cuerpo para producir voz, estás malgastando toda la función aerodinámicamente y muscularmente y después te puede llevar a una fatiga. Entonces, si bien es cierto, la fatiga y el esfuerzo de la voz no son lo mismo, están absoluta e íntimamente relacionados. Una cosa muy importante es que tú sepas que no es normal sentir que tu cuerpo se tiene que apretar para producir voz. Te lo voy a explicar de la siguiente forma. Normalmente cuando ya estás en un estado de fatiga vocal, o sea que tu voz se cansa cuando hablas, incluso aunque sea 5 minutos y 10 minutos, que no es normal, tu cuerpo ya entró en un círculo vicioso de la fatiga y del esfuerzo. Las cuerdas vocales ya no están en óptimas condiciones, entonces como no están trabajando de forma correcta, tu cuerpo comienza a compensar utilizando otras partes del cuerpo, otros músculos del cuerpo. Y normalmente esos músculos son los músculos del pecho y los músculos de la parte abdominal, no diafragma, como lo hemos visto antes. El diafragma está por acá arriba, no está acá abajo. Esos músculos de la parte abdominal empiezan a apretarse. Y yo sé, y también lo hemos hablado antes, de que muchas personas creen que es normal no sacar la voz de la garganta y sacarla desde acá, desde el estómago. Eso es un mito, como lo hemos señalado anteriormente. De hecho, si bien es cierto, el abdomen puede moverse libremente, pero cuando el abdomen está apretándose de forma indiscriminada, entonces eso podría ser perfectamente una alarma de incendio que te está indicando que estás haciendo esfuerzo con tu voz. Tú no debes sentir que después de hablar tu pecho y tu abdomen quedan cansados, porque trabajaron más de lo que deberían trabajar. No, si bien es cierto, tu cuerpo se tiene que mover, mi cuerpo se está moviendo ahora, mi tórax y mi abdomen, pero yo después de hablar no siento cansancio respiratorio o cansancio en mi garganta o cansancio corporal. ¿Sabías tú que el déficit de funcionamiento de tus cuerdas vocales no solamente podría provocar de que tu abdomen y tu tórax compensen, sino que también tu cuerpo entero? Aquí estamos viendo la imagen de un profesor, un profesor que se nota decaído, es muy decaído físicamente después de una jornada laboral. Es muy común observar que los profesores reportan después de una jornada laboral que no solamente se sienten fatigados de la voz, sino que también fatigados de la respiración y de la parte abdominal y también fatigados corporalmente, porque muchas veces el cuerpo compensa en su totalidad. Y eso es lo que provoca también el cansancio generalizado producto de un problema de la voz. Entonces, para ir resumiendo y para darte un consejo práctico, no creas que es normal sentir fatiga en tu voz. No creas que es normal sentir esfuerzo en tu voz, que ya vimos que no era lo mismo. Son cosas diferentes. Si tú estás sintiendo durante mucho tiempo, semanas o meses o años, peor aún, que haces esfuerzo para sacar tu voz y que aún así tu voz no responde bien o incluso empeora, entonces te recomiendo que acudas a un médico otorrinolaringólogo que ojalá sea especialista en la laringe, en la voz. Y después también, por supuesto, que acudas a un fonaudiólogo que se dedique al área de la voz y que tenga estudios para poder tratarte de forma correcta. Porque de esta forma podemos incluso estar previniendo una lesión en las cuerdas vocales, que en el peor de los casos podría incluso llegar hasta una cirugía. ¿Eres un profesional de la voz o tu fonaudiólogo o fonaudióloga te recomendó que hicieras ejercicios como estos de terapia resistencia en el agua porque estás teniendo un proceso de rehabilitación vocal? Te cuento que nuestros queridos amigos de Red Neurol ya están trayendo a Chile el tubo terapéutico, que es un tubo que no es tóxico, muy importante y es libre de látex. Lo puedes encontrar en todas sus redes arroba Red Neurol o en www.redneurol.cl y también en su showroom en Vitacura. Recuerda que Red Neurol es una empresa que trae insumos para diferentes procesos de rehabilitación. ¿Te gustaría tomar clases de canto? ¿O eres una persona que ya sabes algo de técnica pero te gustaría interpretar o perfeccionar tu técnica? Te recomiendo a ojos cerrados el centro de entrenamiento vocal de la profesora Carolina Avilés, que ya tiene sus matrículas abiertas, ya sea tanto para clases presenciales como también online. Aunque tú lo creas, las clases online funcionan exactamente igual que en las clases presenciales. Profesora de canto Carolina Avilés, que se ha formado en Estados Unidos y en Inglaterra y te va a entregar una técnica actualizada y por sobre todo una técnica sana. Doctora en Casa presentó El Mundo de la Voz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!